Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar, recuerden suscribirse, se los voy a agradecer de todo corazón a ti en esa campana de notificaciones y escojan la opción de todas y así nunca perderás contenido de estreno. También comparte, comenta, siempre te contesto, regalame un like. Recuerda que estaremos hoy viernes en vivo transmitiendo el nuevo episodio de RuPaul's Drag Race así como también la premiere del Celebrity Drag Race seguido de Long Talk. Lo puedes ver por el grupo de Los Lecleros o en mi canal de Twitch que estaré dejando los links en la descripción de este video así como también el canal de Discord que tenemos para poder chismear en grupo. Entonces comenzamos sin más con el contenido de hoy. En el día de ayer, jueves 23 de abril, HBO finalmente lanzó la tan esperada serie de telerealidad We Are Here, protagonizada por las drag queens de RuPaul's Drag Race, Bob the Drag Queen, Shangela y Eureka O'Hara. Este show va a tener una cantidad de episodios de 6, una temporada está hasta ahora asegurada y por los números que recibimos de ayer, los ratings del primer episodio estuvieron súper buenos. Literalmente todo el mundo comenta por las redes sociales de que el show les hizo llorar como bebés de tan bueno que estuvo la trama. Recuerden que en esta historia estas 3 drag queens reclutan y entrenan habitantes de pequeñas ciudades y pueblitos para participar en un espectáculo de una noche. Así que si no se quieren perder este interesante programa pues pueden buscarlo por HBO probablemente puedan lograr obtener una suscripción gratis de un mes o a lo mejor esté incluido con tu paquete y si no pues seguro en algunos de los grupos como draglatino.com a lo mejor eventualmente comiencen a subir los episodios porque honestamente siento que es algo que no podemos dejar de ver ya que el show promete muchísimo y si sigue el resto de los 5 capítulos como el capítulo de ayer el primero, les prometo que les va a enganchar de inicio a fin. Continuando con el tema de los realities drag la que en este caso nuestra madre nodriza RuPaul's Drag Race ha sorprendido a todo el fandom al ver con la foto de teaser que por primera vez Michelle Passage estará ausente del panel de jurados desde que ésta se integrara a partir de la tercera temporada. Michelle nunca había faltado a ningún episodio lo que está causando gran controversia todo el mundo hablando del tema en las redes unos suponen de que quizás Michelle ya se encuentra lista para dejar el show debido a que está trabajando muchísimo en el Reino Unido también a raíz de las recientes declaraciones que hiciera donde afirmó que le interesa tener su propio show donde estarían bienvenidas las Bio Queens y también los Drag Kings, las mujeres cis en fin, todo el mundo. De todas maneras yo no creo de que haya mayor drama con este tema quizás la ausencia en el capítulo de Michelle se deba a que tenía quizás algún contrato o algún compromiso de trabajo muy importante al cual no podía faltar. De todas formas, también nos ha llegado la noticia de que Michelle Passage junto a su esposo e hijas está haciendo en estos momentos un show desde su casa que se está transmitiendo por la BBC que como ustedes saben es el canal público oficial de Gran Bretaña lo que sí me parece muy raro y en eso sí estoy de acuerdo con todos es el hecho de que esté faltando al episodio de hoy que obviamente está grabado desde el año pasado pero ella jamás había faltado a ningún capítulo desde que forma parte oficial del jurado en la temporada 3 y nuestra querida Jan sigue causando controversia como ustedes saben ya en capítulos anteriores ella había sido acusada de copiar o tomar estilos prestados de otros creadores en este caso el diseñador de Disasterina está acusando abiertamente a Jan en las redes sociales de haber copiado el look que ella hiciera para Disasterina en uno de los runways de la temporada de Dragula como ustedes saben en el último episodio de RuPaul's Drag Race el Main Challenge que se llamó Black Wedding las chicas tenían que salir con un atuendo de color negro que evocara no solo como que a la boda sino también al día de funeral al mismo tiempo Jan que como ustedes saben trajo una propuesta bastante interesante uno de los detalles que añadió a su look fue un buquete de rosas negras y la diseñadora que hiciera algo similar en el 2016 para Disasterina se encuentra acusando a Jan de haberla copiado de todas formas también ya este runway de por sí estaba un poco en controversia ya que muchos fans están acusando a Drag Race de estar robando y copiando ideas de Dragula algo que no se hace justo ya que ellos tienen como mayor exposición respecto a Dragula que se queda un poco más pequeño ya que es un show un poco más indie como que más que por sus medios de todas formas yo siento de que al final del día cada quien puede hacer sus versiones y es libre de hacer sus propias ideas aunque tenga obviamente que siempre copiar o buscar un poco de referencia en algo porque al final del día como muchas veces yo he compartido ya en esta vida todo está inventado, todo está creado pero bueno déjenme saber ustedes que piensan si es cierto que Drag Race está copiando ideas de Dragula y si ustedes también están de acuerdo en que Jan necesariamente haya copiado el look de Disasterina aunque a mi entender un look con el otro no tienen nada que ver más por el único conector de toda esta situación que es el dichoso buquete de rosas negras y una de las favoritas de Drag Race ha revelado un gran secreto que ha dejado a la comunidad con la boca abierta después de callar por años finalmente hace unos días ha asegurado en Twitter de que tiene una acosadora que no le gusta hablar acerca de el tema debido a que la chica no se encuentra bien de salud mental y necesita ayuda pero en la mente de esta acosadora ella está convencida de que ella y Dita tienen una relación sentimental y ha ido tan lejos como llegar incluso hasta de acusarla de asalto sexual y dice que también pues que están como que comprometidas y que de hecho ella ha tenido dos abortos de futuros hijos o supuestos hijos que la pareja iba a tener todo esto en la mente de esta persona lamentablemente enferma ella asegura de que su equipo que incluye por supuesto Dita, su hermana uno de los abogados que conoce y también su asistente personal tienen que lidiar con esa situación a diario y que es súper exhaustivo ella asegura de que esto ha estado sucediendo por los últimos tres años quizás un poco más solo que ella nunca hablaba acerca del tema porque le daba demasiada ansiedad y también aumentaba el poder de la acosadora algo que realmente es muy difícil de pasar por la situación sobre todo cuando un acosador es un tema tan serio que en este país se puede convertir en una gran realidad que se aparezca en un show tuyo en un espectáculo incluso vaya hasta dragcom y probablemente hasta te mate porque en la cabeza esta persona enferma siente como que tú le perteneces si no te puede tener y es como que si tú no eres de ella o de él pues entonces no eres de nadie lamentablemente es algo pues bien perturbador me da lástima siento pena por Dita porque créanme que yo no quisiera nunca tener que pasar por una situación así a pesar de que ella se ha mantenido muy profesional y hasta el momento sigue manteniendo en privado la identidad de su acosadora y bueno chicos eso es todo lo que les traigo por hoy muchísimas gracias nos vemos en vivo esta noche gracias a todos hemos acabado de llegar a los 18 mil suscriptores se los agradezco de todo corazón cada día somos más estoy tan feliz muy pronto Dios mediante probablemente estemos ya llegando a los 20 mil wow esto es una locura es una montaña rusa que va a millón pero yo estoy aquí lista para tomar y aceptar lo que venga los amo muchísimo síganme por todas mis redes sociales en todas me encuentras como Anika Leclerc si aquí soy bien pasiva por allá siempre ando súper activa así que me vas a querer seguir porque vas a tener contenido pues segundo a segundo mi amor gracias y entonces nos estamos viendo muy pronto más rápido de lo que ustedes se imaginan esperen la revisión Dios mediante mañana sábado del episodio de esta noche y mañana estaremos también en vivo transmitiendo el capítulo de hoy subtitulado al español nos vemos un beso chao chau 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 chau